Por más de cinco horas, campesinos del pueblo de San Antonio Cacalotepec bloquearon la autopista Atlixcayotl a la altura de la caseta de cobro Puebla-Atlixco. Esto debido a las inconformidades con el edil de Cholula, Leóncio Paisano y un grupo de la empresa Proyecta, dedicada a la planeación y desarrollo de la mejora de las comunidades. Con pancartas y lonas, los manifestantes expresaron que se encuentran inconformes con la tala de árboles, robo de caminos y afectaciones a los ríos de esta comunidad, además de que denunciaron que el presidente municipal de San Andrés Cholula, Leóncio Paisano, no ha cumplido en materia de obra pública. Lo que aquí estamos pidiendo, o hemos estado pidiendo, no que nos den dinero, sino que nos indemnicen con obras, con obras como son, como les acabo de mencionar, son escuelas, son escuelas, son parques, todo. ¿Por qué? Porque teníamos 400 hectáreas de cultivo, ¿sí? Imagínense cuántos campesinos, cuántos hijos de campesinos ahorita van a quedar, pues no quiero utilizar la palabra, pero como delincuentes, porque no tienen nada que hacer, no hay, no hay puentes de trabajo. Y es que fueron más de cuatro horas lo que duró este bloqueo, por lo que ocasionó diversas molestias de ciudadanos que viajaban sobre este lugar, ya que muchos no pudieron llegar a sus destinos o citas programadas. Durante el hecho, la empresa PINFRA, operadora de la autopista, informó que con apoyo de la Dirección de Vialidad Estatal, se abrió un camino alterno de terracería para desahogar el tráfico varado. Por último, fue hasta las 3.30 de la tarde cuando los inconformes abrieron la vialidad en ambos sentidos.